¿Hm? Si, ya esto nomás es lo que le vamos a hacer a este güey Si sigue así, si no jala algo Tortuga lo puede hacer No, pues no, le suco el güey tampoco Le vamos a dar tortuga Ya te pedo, ya me llame Ya te fastidio ¿Quién llevo yo? Frito Lay ¿Pero de los que traen como otros o que jalan aquí? ¿Que jalan aquí? ¿De los de gas? ¿Las trocas de gas? No, los güeyes que jalan aquí mueven, traen de aquí local, aquí mero Si Esta grande silla esta yarda Estos guantes son tuyos? No Me van a agarrando chingaderas, pero aquí eh Me van a agarrando chingaderas aquí y yo No, ya, ya, si no jala esta mamada yo no ¿Y así de rápido nomás se cambia? Si, pues nomás lo estoy haciendo nuevo Lo estoy haciendo cables de acá de atrás Porque esa huella lo mejor Este cable Este cable A veces estaba como bien mojo Bueno, estaba como bien También lo apago No Tengo un poquito de alguno para no envergarme, pero si no No ¿Hay un tacuache? ¿Qué? ¿Hay un tacuache? ¿Hay un tacuache? ¿Hay un tacuache? ¿Caminan en copta? No, de roca 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 Todos los tacuaches caminan No, de roca 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 ¿Quieres un tacuache? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está!